Hola a todos, bienvenidos, un gusto saludarles. En esta oportunidad les voy a mostrar el Museo Galería Musa, del artista de la escultura Sabas Gómez, que también tiene muchas otras cosas históricas. Pueden seguirlo en Facebook como Musa Galería Museo. Y el museo está en Apastepeque San Vicente, Barrio El Calvario, Pasaje Santa Rita. Los consultores, y eso es lo interesante dentro de todos los casos, que se encuentra una cantidad de cositas así, detalles, pues de una u otra manera, pues se han ido obteniendo de alguna forma. Aquí es donde pasa toda la noche y día, porque como nosotros trabajamos prácticamente, bueno yo hoy ya trabajo hasta como tipo 9 o 10, ahorita estamos haciendo esto. ¿Y la madera, no hay un tipo de madera en especial? Sí, como no. Por lo general, entre el cedro y el conacaste. Por ejemplo, ese es el cedro, este es el conacaste. La diferencia es que el hilo de la madera de cedro es más suelto que el conacaste. El conacaste es más encontrado. Es un poco más difícil de trabajarlo, pero igual. Si lo vemos en consistencia, el conacaste y el cedro son dos maderas muy consistentes. ¿Para este tipo de pintura? Por la duración. Se puede trabajar en otras maderas. La consistencia no es la misma que el cedro y el conacaste. ¿Y esta cuánto le falta para estar terminada? Esta tiene que estar la otra semana. Tiene que salir ahí por el jueves. Esta pieza yo sé que cada una lleva su diferente trabajo, todo. Por ejemplo, ¿esta pieza cuánto tiempo le va a tomar? Esta pieza se ha trabajado... ¿Es una virgen verdad? Sí, se va a trabajar aproximadamente en 15 días. 15 días. Pero ese lleva mucho más tiempo. Ese se va a trabajar aproximadamente un mes y medio. Pero las dimensiones son... ¿Es más grande? Este es un santo. 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 Con un niño Jesús. Sí. El niño Jesús aquí. Pues esta es la almagana. Y aquí él está como pidiendo que le enseñen, ¿vea? Sí. 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 Y ahí está. Esa es la madera. Este trozo. Ese es parte de esta. De esa. Ajá. Como era por eso, igual que ese otro que está ahí. Esa es como la fotografía. Sí. Que usted la retoma. Este es el modelo. Pero con ese modelo usted hace esos trazos para poder... Ajá. Eso es el proceso que yo utilizo. Eso es para retomar de la imagen, de la foto. Eso es para retomar las proporciones y los pieles a que vayan en los lugares adecuados. Y solo con esa foto usted puede hacer la escultura. Sí. O sea, es la capacidad ya, la experiencia y todo para poder darle las proporciones. O sea que... Como por lo general, esta cuadrícula lo que me va a hacer nada más es ampliar. Porque esta cuadrícula se utiliza por lo general para que dibuja. Sí. Pero desde esta cuadrícula yo la utilizo en la escultura desde el principio hasta el final, hasta cierto momento. Sí. ¿Verdad? Entonces yo... Aquí está. Yo esa cuadrícula uno la va bajando, la va bajando hasta que la pieza está tallada. O sea que en la madera también le pone esa cuadrícula y usted la va bajando. Allí va. A medida voy tallando, allí se va bajando. Porque si se me pierde, entonces... Se arruina la pieza. Ajá. Puedo lograr hacer algo, ¿verdad? Pero ya no queda igual. Pero ya no queda igual. Entonces la cuadrícula debe conservarse desde el principio al final. Ese es como el secreto de la escultura cuando es una copia y si se quiere fiel, ¿verdad? Sí. Lo más idéntico posible. Ahora, cuando es una pieza de otro tipo, ¿no? Ahí ya no necesita uno de cuadrícula, nada más el... Digamos la creatividad por ahí. Bueno, eh... La herramienta por general... Yo utilizo, digamos, de variedad de herramientas. Por ejemplo, están estas. La chuela. ¿Esta es la básica? Sí. Y las motosierras. Allá estaban aquellas. Esta es una de las más pequeñas. Pero... ¿Y las motosierras de acuerdo al tamaño y al...? Sí, obviamente. Por ejemplo, en esa puede usarse motosierras grandes. En esta herramienta... Eh... Motosierras... Ya... Casi todas las medidas. Porque para cortar el trozo, pues, es la más grande, ¿ves? Y esta es la más pequeña. Y así sucesivamente. Y esta es la más pequeña. Es una pieza... Es una moto chiquita que sirve incluso para trabajar haciendo algunos detalles. A ver. Sí. Puede en algún caso facilir con ella, a ver. Estas cortes pequeños, hasta para detalles. Y... Y para cortes grandes, son las más grandes. Y ya... Y ya de la parte de las... Ya para ir, por ejemplo, puliendo, ya son, este... Los formones... O... Gurbias, que son bastante planas, como estas, ¿ves? Estas sirven ya para ir puliendo. Por ejemplo, aquí ya empecé a pulir. Ya... A sacar un poco más de... De parada en la forma. De detalle, ¿ves? Y... Y de las más pequeñas, ¿ves? De las más pequeñas... De las más pequeñas, esta... Por ejemplo, si lo vemos en gubia, es la más pequeña, es esta. Pero entre las más grandes, por ejemplo, están estas, ¿ves? O sea... Esta es pequeñita para quitarle... Esa es gubia, para hacer detalles de... Se llama gubia. Gubia. Detalles de orejas, de nariz... De detallitos, ¿ves? Sí, esa es pequeña. Pero están... Están pequeñitas, pero tenemos estas, que son las más grandes, ¿ves? ¿Cómo? Son las... Las gubias más grandes, que yo tengo, ¿ves? Ah, esta sí es grandota, ¿ves? Sí, claro. Para hacer... Para meter la madera y hacerle... Ya, para piezas... Como piezas como estas, cuando uno está... Cuando la pieza está ordinaria. Sí. Pero ya cuando está, digamos, ya en ese nivel, Ya entonces son, eh... Digamos, formones para... Para ir puliendo, ¿ves? Para ir quitando el rastro que va dejando, por ejemplo, esto. Desde ya aquí ya no se ocupa la gubia, sino que ocupa uno el formón... Para ir puliendo, ¿ves? Ajá. Este es para ir quitando el rastro de la gubia. Ah, ya. Para que ya cuando... Por eso es plano. Después de eso, ya viene la lija, ¿ves? Ya cuesta menos, ya no existen los bordes como tal, ¿ves? Sí. Para que ya empiezan a dejar liso. Claro, y hay una variedad de herramientas. Los formones, el pequeño, el más grande. El cizador, ¿y este es para hacer...? Este es para hacer barba, para hacer algunos detalles, ¿verdad? Que se utiliza, más que todo, para hacer pelo. Pero, pero igual, hay diferentes medidas. Por ejemplo, aquí tengo tres. Hay otros por ahí. ¿Cómo lógico? Pequeño, grande, mediano. Ajá, sí. ¿Y? Es... Diferentes medidas que uno va utilizando. Y requiere bastante fuerza estarle... La verdad es que... Más que todo el pulso y la cantidad... Más que fuerza... Energía para estar golpeando. Porque si... La fuerza... Es más la resistencia, porque por ejemplo... Se utilizan masos... De diferentes medidas. Por ejemplo, aquí hay dos. Pero... Por lo general, ocupo tres. Hay uno más grande que este. Este... Y este. Este de acuerdo de la... Este sirve más para detalle, para herramienta pequeña. Este para herramienta un poco más mediana. Y... Están, por ejemplo, el otro, que no lo tengo aquí por el momento. Para... Esta. Esta ya requiere de un mazo que tenga mayor peso. Para que... Trabaje como debe. Sí. Ajá. Ya golpeando... Un buen rato, ya hay cansancio. Porque su peso... Es... Es como un poco regular. Sí. Tiene un peso bastante... Es general. Entonces, por eso es que... Esto... Es... Digamos, de acuerdo a la necesidad. A comprar. Y... El... 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 ah 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 Estas piezas son máscaras? Son las máscaras de Moros y Cristianos que fueron elaboradas por 1910 ¿1910? Ajá, a estas fechas tienen 112 años Sí, tienen bastantes años Entonces, porque como aquí se celebra la fiesta de San Sebastián Ah, ya, entonces, es de Monora de San Sebastián La lucha de Moros y Cristianos, ¿verdad? Sí, sí Entonces, dicen que fueron las primeras Si fueron usadas se supone ya por 1930 Luego hicieron otras que son las que están en uso todavía actualmente Y estas fueron vendidas ya por 1960 A San Vicente Y luego, hace como unos 15 años Y me di cuenta que estaban en venta, digamos Este es un patrimonio Es patrimonio Sí, sí, es un patrimonio Y, ¿sí? Sí, sí Digamos que esta es 112 Obviamente, hay piezas que tienen muchos más años, como esta quizás Desconozco la fecha como tal, pero sus características me dice a mí que es una pieza que tiene quizás aproximadamente unos 200 años. ¿Y esta está dañada? Esta es una pieza muy antigua que no la quiero intervenir para que se conserve como tal, aunque yo pudiera reconstruir el rostro y hacerlo que se vea como tal. Pero quizás es mejor que esté tal cual está, original. Es correcto, yo trato de mejor que se esté así. Se le da el valor original, más allá de reconstruirlo. Lo que pasa es que el valor como tal, una pieza como esta, intervenirla hay que tratarla como una restauración y es a conservar la originalidad, aunque la pieza lo adapte, que se haga. Todo lo que son esculturas y todo lo que está... Incluso algunas cosas como esta, por ejemplo, como esta, esto, cuando pregunto, ¿y esto qué? Ah, es para lo que ocupan los guerreros para sacar, para hacer machete. No, ahí está un sello. Un sello. Un sello. Ahí tiene, por ejemplo, esta en latín. Sí. ¿Verdad? Esta en latín. Esto se usaba antes para hacer las hostias. ¿Verdad? Ah, para hacer las hostias. Para hacer hostias, claro. Y eso es lo que utilizaban, ¿hasta qué fecha más o menos? Pues desconozco esta pieza, creo que me atrevo a pensar que tendrá unos más de los 300 años. Porque esta pieza, o tal vez menos, pero esta pieza fue encontrada en una iglesia que... que botaron y en Zafafalcedo, ahí fue encontrada. La habían dejado paradita en medio de la pared. Usted sabe que eso fueron hechos para hacer las hostias en aquellos tiempos. Y hay piezas también muy antiguas, como esta de San Antonio, por ejemplo. Esta imagen, esta imagen es de 1868, de un 8 de julio de 1868. ¿Y esas las utilizaban en las casas? Sí, por lo general estas fueron piezas que fueron usadas en familias. Y de hecho esta... Para su rito, su creencia. Esta y otra de esas que están ahí, esas dos que están ahí. Dos de esas y otro Cristo que está guardado. Fueron encontradas en un baúl, enterradas. ¿Verdad? Enterradas. Enterradas. Quizá para recordar... Hace tantos años estuvieron enterrados, eso es lo que hay que saber. Quizá alguien por el valor que le sentía, por lo que representaba quizá, pero... Y de hecho me las trajo un joven que fue mi alumno y en una de las comunidades de acá. Cuando él iba caminando en la zona, sintió hueco y escarbó y ahí estaba la caja con esas imágenes. ¿Y cómo fue la idea de todo este museo? Bueno, en todo caso nace porque mi trabajo es el área de la dimaginería, ¿verdad? Yo me dedico a hacer... El arte de la... A hacer y restaurar, ¿verdad? La escultura religiosa, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a tener ese contacto con las iglesias, con los sacerdotes, con la gente de las comunidades, entonces uno va intercambiando y dice, no, mire, eso ya no sirve. Entonces, aquí la forma de obtener las piezas ha sido como donaciones o intercambios. ¿Verdad? Es decir... Pero se han ido sumando, acumulando y al final... Claro, claro. Cuando yo empiezo a trabajar, que comienzo a conocer gente, va surgiendo aquello de las conversaciones y uno comienza a obtener... Y aparecen este tipo de piezas. Ha comenzado a obtener algunas cosas y ahí va, y se ha venido fortaleciendo a través del tiempo. Pero es muy bueno porque se preserva todo lo que representa la parte cultural. Son 30 años de trabajo y esa es, digamos, el tiempo en el que se ha ido obteniendo cada una de las que están. Este es Santiago Apóstol. Este es Santiago Apóstol. Es una pieza, una réplica que yo hice, pero el anda es antiguo. Este es para que lo cargaran la gente. Para que lo cargaran, incluso ahí tienen los datos que le pusieron la mayordomía. 1940. Es de 1940. Esa es una de las más viejas, pero claro que debió haber otra antes de esta. Sí, pero el efecto esta fue de las que más se pudo haber rescatado. Así es. Y era donde ponían una imagen como esta. Igualita. Igualita a esa y la paseaban hacia su procesión. Así es, se paseaba, se paseaba porque la imagen de Santiago, las que ya están aquí, son sumamente... Hay un fervor muy amplio para las fiestas. Bastante devoción. Mucha devoción. Pero igual hay piezas que han sido donadas como esta, las máquinas, las sierras y entre otras. Esa es para añadir otro tipo de... Lo que pasa es que como son metales, entonces se agregan. Pero claro que eso en otro lugar y aquí el espacio ya se volvió pequeño porque hay... Hay varias cosas. Muchas cosas, ¿verdad? Entonces necesitamos más infraestructura para reacomodar, ¿verdad? Y que tenga una mejor presentación las piezas. Y esta serpiente, ¿qué nos puede decirte? Esa pieza es de un artista que es de Okida Pasta Peque, Perú, en El Salvador. Y él ha querido representar este... Como por decir, una figura de una serpiente, pero basada en... Como decir, como en Estados Unidos, por ejemplo. Y queriendo a través de una manzana representar el mundo, ¿verdad? Queriendo apropiarse de todo el mundo. Y ese es el concepto que él ha creado. ¿Qué él le ha puesto en la escultura? Casi él no se va a conocer porque es como bastante tímido. ¿Le gusta el bajo perfil? Sí, entonces no le gusta mucho hablar. Entonces uno sabe por qué habla con él. Y explica, pero él ya habla con la gente y ya no le gusta la manzana. Es muy bien, es muy sagrado. ¿La manzana es el mundo? La manzana es el mundo. Y la serpiente es como el Estado, el Estado de Unido. Bueno, ese ha sido un breve recorrido por el Museo de la Escultura. Y una reseña del artista Sabas Gómez en San Vicente, Apastepeque. Gracias a los que siempre apoyan la comunidad. Los que no pueden sumarse. Nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.